En la plaza de la ligua me sentaba a descansar mientras niños juegan, corren y lo hacen sin parar de repente un hombre adulto ya bien entrado en edad me acercó muy lentamente y me comenzó a contar en aquella esquina había un famoso restaurante Nacho Valde lo atendía, se llamaba El Radical ahí llegaban campesinos, gente de la capital abogados y políticos, una que otra autoridad y como olvidar esas noches de brisca y brillar el ruido con su resonancia era agradable la estancia el cacho y dominó con la rana en el tiempo se quedó pero siempre estarán los recuerdos del querido raico radical las cazuelas y mechadas eran su especialidad Catalina con su pebre deleitaba el paladar mucha gente de extranjera que llegaba por acá se llevaba ese cariño que entregaba al radical ya no está, no volverá el famoso restaurante sus frecuentes visitantes jamás lo olvidarán era el punto de encuentro, un lugar tan especial muy ameno acogedor, orgullo de mi ciudad y como olvidar esas noches de brisca y villar el pulpo con su resonancia era agradable la estancia el cacho y dominó con la rana en el tiempo se quedó pero siempre estarán los recuerdos del querido raico radical pero siempre estarán los recuerdos del querido raico radical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!